Hola, hola, mi raza, aquí soy Minaya, aquí estoy los hijos de la Oiga, le quiero mandar un gran saludo a toda mi raza de Jalisco, de Mezcala Jalisco, Tepatitlán, Cuquillo, Pegueros, de Zacatecas, Chacatetos, que más, que más, que más, que más, de Michoacán, Sinaloa, todos los plebitos, out there, what's up?